Buenos días, que digo, que me estoy arreglando Mirad lo que he visto en el salón Que tengo una manifestación Tenemos una manifestación de abuelos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Manifestación de abuelos, abuelos jubilajos Pero ¿qué piden ustedes? ¿Qué piden? Que nos tocan la tensión Madre mía Se han juntado ahí los cebolletas Estoy yo aquí acabándome y digo ¿Qué suena? ¿Qué suena? Son faltan las abuelas Y aquí tenemos ya un inserso montado Es que hoy nos vamos a... Hoy le hacen a Héctor La valoración por el CRECOVI Para la discapacidad Uy, ahora os lo cuento Porque no veas que echarla y llevan los abuelos Desde este ángulo mola más grabar Claro, desde mi ángulo He tenido que cortar porque no veas con los abuelos Lo que hablan Y que yo no tengo voz Bueno, Nuria lleva ya... ¿Cuánto? ¿Una semana? Con afonía Así no se puede tener un canal de YouTube Así no Y llevo semana y media Los que se van a currar os saludan Venga Adiós Dale un like y suscribiros No, hombre Oye, qué rápido La primera valoración con la médico ya se la han hecho Además, súper bien Muy correcta, pero muy bien Lo que pasa es que se acaba de despertar Y mirad qué plan lleva Encima de que ya es lentito Que es un niño que no se caracteriza Bueno, no hace nada rápido, ¿no? Pero me estaba el tío Que le decía ¿Qué coge? Y le decía No Dice ¿Cómo que no? Dice ¿Quieres el coche? No Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Un caballo? ¿Qué hace el caballo? ¿Qué hace? Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá Hace el caballo Aquí está la nena Toma, mira la nena Nena Ay, nena ¿Le das un beso a la nena? Uy, la nena te está metiendo un rizo en el ojo Nena ¿Le das un beso? Nena Nena, hola Hola, qué beso Nena Nena Oh, dile guapa Por fin en casa Se ha portado Héctor De verdad Es que no os imagináis lo bien que se ha portado Se ha portado mejor que los dos abuelillos que me he llevado allí De paseo Que no paraban de chucu chucu Uy, menuda Menuda conversación que se han tenido aquí Abuelo uno y abuelo dos Que ya he tenido que decir Oye, ¿qué pasa? ¿Habéis venido a echarme una mano o qué? Porque yo les he llevado Yo les he traído Yo he sacado el carro Yo meto carro Yo le pongo al niño el abrigo Yo le quito el abrigo Y digo Oye, abuelos Menuda charla que lleváis Oye, y qué bonito, ¿verdad? ¿No? Me encantaría Cuando me jubile Me encantaría que mis hijos me llevaran por ahí de paseo Con mis nietos Eso sí No dejaría de achuchar y morder a mis nietos Lo sé Porque me conozco Pero qué bonito, ¿no? Y además así Como que les incluyo En mis días de locos ¿No? En mis días de locura Porque cuando mi padre me llama Me dice Hija, ¿qué médico has tenido hoy? Como ando todo el día De la ceca a la meca Y además Últimamente se me está dando muy bien En encadenar, ¿no? O sea, tengo que ir al médico Al neuro Pero luego tengo que pasar por atención temprana Ahora he tenido que ir al CRECOVI Y luego he tenido que ir al médico mío Que ahora os contaré Qué lío tengo montado En fin El viernes tengo... No, el viernes Viernes solamente tenemos fisio Ay, os voy a contar Todos los rollos de médicos Parece que esta es mi posición De contaros cosas de médico Pero bueno A ver En el CRECOVI le han visto Le han valorado Primero una médico Que no le he hecho mucho caso La verdad Porque entre que se acababa de despertar Que iba un poco flojote Y que, claro Pues le decía Levántate A ver cómo gatea A ver cómo gatea Él es un niño que va lento Que va lento Y que le cuesta mucho hacer las cosas Es un cerebro De por sí No le dice cómo hacer las cosas Es un cerebro enseñado Entonces La orden va Un poquitito más lenta Y le cuesta más Entonces Bueno Pues yo creo que Ha mostrado un poco Todas sus deficiencias Pero luego Ha pasado la psicóloga Y oye Que con la psicóloga Se ha salido por la patilla Que esto es muy mío Lo de salirse por la patilla Es muy mío Se ha salido por la patilla El tío De hecho Me dice la chica Tres palabras dice No Tengo tres Y trescientas Cuando hemos acabado la sesión Me ha dicho la chica Madre mía Pero si es que no ha parado De hablar y de cantar En todo el rato Digo Ves Digo Que lentito En algunas cosas Pero muy rapidín En otras Y luego Pues yo que sé Cosas así Que me ha dicho Dice Apila objetos Digo Sí Digo Tenemos unos juguetitos De madera en casa Digo Y le gusta mucho jugar Porque no son juguetillos Y me dice ¿Hasta cuántos? Digo Hasta tres Y dice Tendría que apilar tres Bueno Pues ha hecho una torre de cinco Cositas de madera Y la ha hecho dos veces La ha hecho una vez La ha tirado la chica La ha vuelto a hacer otra vez Y ya cuando la ha tirado La quería seguir haciendo Y dice Muy bien Muy bien No sé Como que me ha sentido muy bien De que Ahí sí que iba cumpliendo hitos ¿No? Los hitos que no ha cumplido Con la médico Pues iba cumpliendo hitos Que al fin y al cabo Están para que le den una mano Una menosvalía Y una discapacidad Y una atención temprana Quiero decir Que Que está para mostrar Realmente Lo que Lo que le hace falta ¿No? Y luego ha llegado La Al asistente social Que es la tercera persona Que le ha visto Y nada El asistente social A él no le mira Ni le hace nada Pero Me ha dado la sensación Que esto son sensaciones Mías tontas Que tenemos las madres Como de que Sí que le querían dar La discapacidad Del 33% No tanto Que también Por su discapacidad Sino porque Como me decía la chica Me decía Es que es un niño Que necesita apoyo Y necesita desarrollo Entonces Consideramos Que dándole esta discapacidad Estamos Facilitando Que se le den Sesiones de atención temprana Seguimiento Me ha comentado Pues Algunos beneficios sociales Que tendríamos Si le dieran Esta discapacidad Dice No obstante Nosotros le veríamos Cada año O le veríamos Cada tiempo Que nosotros quisiéramos Tal O sea Como que parece Que hay un poco De tabú En Que no quiero Que le den a mi hijo La discapacidad Pero que no es malo Al revés Que sería Apoyarle Y acompañarle Y motivarle Y desarrollarle Cuanto más mejor Dándole esta discapacidad ¿No? Porque llevaría Un montón de beneficios Y un montón de ayudas Que oye Pues que solamente Le hacen bien al niño ¿Sabes? Total Que ahora esperaremos A que nos venga la resolución Que es lo que yo creo Que nos va a costar más Que cuatro semanas Tampoco me parece Mucho La verdad Pero Es verdad que tratándose De niños Igual podría agilizarse Un poquitín ¿No? La El tema Pero bueno Ya cuatro semanas más Cuatro semanas menos Me dan igual Porque él va a seguir Recibiendo sus masajes Y voy a seguir Dándole caña Y además Le voy a enseñar Los colores Que me dijo la psicóloga Diferencia colores Digo Uy No Pero porque no me he puesto con ello Ahora me voy a poner con ello Ya verás tú La caña que le vamos a dar A los colores primarios Vamos a empezar con los colores primarios Otra cosita Que tengo que contaros Es esto Antibiótico ¿Os podéis creer que después de un mes Y pico con tos Me manda el antibiótico Ahora Claro Que si no voy al médico ¿Cómo me van a mandar antibiótico? Pues eso Lo que os decía yo Por stories Que he grabado unos stories Es Si llevo un mes y pico Con tos Y casi dos semanas Con disfonía Que el médico Se ha quedado Alucinado Cuando le he dicho la palabra Y le he dicho yo Usted no sabe Lo que se aprende en Instagram Pues yo me ha dado un poco vergüenza Pero hasta le he dicho disfonía Y claro Se ha quedado así Digo es disfonía Y me dice sí Afonía es la falta de voz Disfonía es distorsión en la voz Digo Poma Mini punto para Nuri Todo por vosotras Que no lo habéis contado en Instagram Total Que me ha dicho que Tenía que haber acabado con antibiótico Muchísimo antes Porque Si llevo mala Un mes Tosiendo Tosiendo Que no sé cómo se llama Que no sé cómo se llama el término El término exacto Pero es como una rasgadura En una de las cuerdas vocales De la derecha Y entonces pues En su día fue Y me lo detectaron Y me dice Pero tú te has dicho Pues claro Digo claro que he ido Me lo ha detectado el otro Y me dice Pero fue esto en 2015 La última vez Digo pues eso Pero pues en 2015 Cuando me detectó Lo de la cuerda vocal Digo pero es que no has vuelto a ir Desde el 2015 Digo es que no has vuelto a tener Disfonía Dice O cambios en la voz Desde el 2015 Digo pues déjame que piense A ver En 2015 fui madre Digo y Y ya está Digo No No he vuelto a ir Total Que fijaos la bronca Que me ha echado Que tengo cita mañana A las nueve y media Con el otorrino Porque Y eso que estoy recuperando la voz Hay veces que se me va Hay veces que me viene Pero que estoy muchísimo mejor Pero dice que A ver que teniendo lo que yo tenía Que me lo tengo que controlar Mínimo cada año Y que cada vez que tengo Un cambio en la voz Tengo que ir Así que Mañana a las nueve y media Como si no tuviera casi médicos Pues Mañana a las nueve y media Voy a que me hagan Lo del tubito este desagradable Que te meten por aquí Que te ven la esta A ver si Me han emperado ahora O yo que sé O ha pasado algo Y la moraleja de hoy Y con esto ya termino Os lo prometo Porque llevo unos vlogs De meternos De meteros unas historias De médicos Pero chica Que queráis Que mi vida es entre médicos Os podría contar Pues la pasarela Cibeles O la nueva colección Casa Caupulamber Pero no es el caso El caso es Que mi vida es entre hospitales Pues chico Pues es lo que hay Total que ya Acabo con una moraleja Es Que está muy bien Que seamos madres Y que está muy bien Que cuidemos de nuestros hijos Por encima de todo Pero que Debemos de cuidarnos Nosotras también Un poquitín Que cuando me ha dicho El chico Ha sido al médico O sea el doctor Ha sido al médico Le he dicho Sí El viernes estuve en el médico El lunes también Y hoy también Pero nunca para mí Con las mismas He cogido cita en el gilecólogo Para la semana que viene Ya por fin Hombre Que llevo sin revisarme Yo creo que desde que di a luz Total Que vamos a cuidarnos ¿No? Un poquitín Que ellos nos necesitan Pero nos necesitan sanas Y hay veces que somos Tan borricas Que nos olvidamos De nosotras mismas Yo la primera Y eso lo he aprendido De mi madre Así que nada A cuidarse Voy a ver si Hago el reposo de voz Que me han dicho que haga Y me callo ya Para un mes Que muchas gracias Por acompañarme En el día de hoy Y por aguantar Estos sermones Que os doy Os vienen acá en Sina Y que ya sabéis Darnos un like Suscribiros Y darle a la campanita Que vienen los vlogs Más en breve Ay os van a encantar Adiós ¡Suscríbete al canal!